Vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero conmigo Es lo mejor para ti Es lo mejor para mí Aprendí a caminar por el funk y también por la arena, aprendí a lo malo sacar las cosas buenas, aprendí que si te lo propones no te frena 2020 que vida nueva, apostaste bien y entrarle en cultura, apostándole mucho a la cultura, aunque todavía no censuran, seguimos puestos y tirando la madura Y ya no sé mañana si se acaba el mundo, pero igual sé yo, pa' vivir a mi manera sin decir que no Música Música Música